al 786-299-5456 Sus oficinas están localizadas en la ciudad de Jalía en toda la 12 y la 49 muy céntrico y créanme que van a encontrar un grupo profesional donde le van a asistir con sus impuestos y no solamente sus impuestos personales sino también puede hacer sus impuestos corporativos puede llevar la contabilidad de su negocio o si no tiene un socio excesivo y quiere empezar a pagar sus impuestos puede también lo poder ayudar con su índice número todo eso es necesario que usted nos llame al 786-299-5456 Déjame decirte Wendy y creo que Marcia va a estar con nosotros en el día de operación de regreso a la escuela ha sido, quiero identificarla como una de nuestras personas como lo hicimos el día de ayer con Jessica Sotolongo y con la abogada Noelia Ramos también Marcia ha colaborado desde hace muchísimos años y no ha tirado la toalla con nosotros con esta jornada tan grande que es con la ayuda de regalar útiles escolares mochilas a estos jóvenes son 3.000 mochilas que se oye el número gigante pero es muy fácil cuando hay mucha colaboración cuando hay colaboración de parte de nuestra empresa privada que ayuda a la comunidad es retornarle algo tan pequeño a aquellas familias que tanto lo necesitan a aquel niño que regresa a la escuela y que regresa de una forma tan contento Wendy después de una temporada tan grande de no poder asistir a la escuela y que regresa a la escuela y a esa mamá, a ese papá que no tenga que gastar esos 25, 30 dólares que nosotros estamos donando en estas mochilas que vamos a dar el único requerimiento y aclaro no tenemos ningún tipo de partido político que nos esté apoyando tanto nos apoyan tanto nos apoyan personas que pertenecen al partido republicano como aquellas personas que son demócratas y que en el dado caso para nosotros es igual lo único es hacer feliz a un niño o a un joven que regresa a la escuela y que esto no viene de parte ni del gobierno ni del gobierno local o sea de la ciudad local sino que viene directamente de la empresa privada de aquellas compañías que nosotros hemos tocado la puerta y nos han dicho si vamos a colaborar con la fundación TFKM para que puedan ayudar a esos 3.000 niños o jóvenes de regreso a la escuela les quiero dar las gracias a Jessica a la doctora Noelia al abogado Campagnoni al abogado Irán Paz a todos ellos que están colaborando con nuestra fundación para que hagamos esto una realidad a todos ellos que están colaborando a todos ellos que están colaborando a todos ellos que están colaborando a todos ellos que están colaborando